A zapatearle Pimón Tuve un amor, tuve un amor, que yo creí que era el único Hoy entregué con ilusión toda mi vida que estúpido Me dolió porque nunca pensé que fuera tu amor, traicionero Me dolió tu traición pero pronto llegó tu amor, verdadero Tuve un amor, tuve un amor, que yo creí que era el único Hoy entregué con ilusión toda mi vida que estúpido Me dolió porque nunca pensé que fuera tu amor, traicionero Me dolió tu traición pero pronto llegó tu amor, verdadero ¡Oh, barrancho! Ya trabajé todo el año y junté mis sentaditos Ya me quiero ir a mi rancho a visitar a mis viejitos Ya me dieron vacaciones y ya manoche me arrancó Mañana tenemos fiesta y ya me están esperando Voy cruzando la frontera de mi México querido Que gusto me da el mirar que van de viaje mis paisanos La hora se está acercando para llegar a mi rancho a danse que llevo prisa de mirar a mi familia Emoción cuando llego y la cocina se mira encendida Mi mamá ya tiene el almuerzo listo y un caldo de gallina Mi papá muy temprano se levantó y anda partiendo leña Pura felicidad hay en esta casa junto a mi familia ¡Ah, pero qué bonitos recuerdos de mi rancho querido, compadre! ¡Ah, pero qué bonitos recuerdos de mi rancho querido, compadre! ¡Alecí al mar! Me dije que arreco estaba y de sus cielos me cansé Pero sé que su amor me dobléga y me fascina y al mirarla me segué Y ahora yo no sé qué voy a hacer con tanto amor cosquillitas Yo le haré Y le hice cosquillitas y las manos me aventaba Después quise darle un beso y me dio una cachetada Y le hice cosquillitas y se echó una carcajada Sin pensar no terminó de mi cuello abrazada Y ya no sé qué hacer con esta vieja compadre Es una bico Ay no, ay no, ay no, ay no, por favorcito, por favorcito Ay no, 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 ay La chismosa señora 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 La chismosa señora